Promovemos que la Secretaría de Energía de la Nación aplique el diferimiento impositivo para los combustibles de tal forma que se reduciría aproximadamente en un 25-20% el valor actual, lo cual beneficiaría a nuestra economía desde los empresarios hasta los trabajadores. Y bueno, recordemos que este régimen hoy está vigente para Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Y solamente dos localidades fuera de esta provincia, que son la de Carmen de Patagones, una región austral de la provincia de Buenos Aires, y Malargue, en nuestra querida provincia de Mendoza. Y lo que nosotros pretendemos es incluir a San Rafael y General Alvear. Los diputados nacionales, hay dos diputados nacionales que han presentado el proyecto en el Congreso de la Nación, para que se incluyan otros lugares. Entre ellos está San Rafael y General Alvear, y otras localidades también de la provincia de Buenos Aires, inclusive otras del sur de San Luis y sur de Córdoba. Así que sería muy beneficioso para nuestra región, para el desarrollo de nuestra economía regional, que este proyecto se apruebe, prospere y nos ayude, vuelvo a repetir, a dinamizar nuestra economía regional. Bajo a la capital federal, me voy a juntar justamente con la senadora Verasay, para que este proyecto también entre en senadores y podamos tener mayor apoyo a nivel nacional, para el tema del diferimiento impositivo en los combustibles, y que nos va a beneficiar a todos los sanrafalinos y a todos los alvearenses.